Yo no he vuelto a encontrarla jamás Desde aquel día De su vida no sé qué será Desde aquel día Es posible que tenga tu amor Una nueva ilusión O quizás llorará O quizás llorará O quizás llorará Desde aquel día Esas palabras de amor Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Desde aquel día Y nos queremos Y nos queremos Desde aquel día Desde aquel día Ninguno de los dos Perdonaremos El ayer Y nos queremos Y nos queremos Desde aquel día Desde aquel día Desde aquel día Y nos queremos Y nos queremos Y nos queremos